Y seguimos aquí en la pera limonera en Aragón TV con otra obra cumbre, que es difícil decirlo, pero se puede decir, de la gastronomía, los tacos. Son maravillosos, son humildes, deliciosos, les puedes poner encima lo que quieras. Atención, vamos a colocar encima un chorizo encebollado a la sidra con manzana y salsa picante. Y un poquito de queso también, porque si son unos tacos, queso y picante habrán de llevar en algún lado. Vamos con los ingredientes que estoy empezando a excitarme seriamente. Necesitamos un buen chorizo, ahí está, chorizo tierno, dulce he cogido, no picante. Ahí tenemos un poquito de laurel, romero, una cebolla que ya tenemos cortadita en juliana, manzana, una manzana roja y crujiente, un vasillo de sidra, de sidriña. Tenemos aquí mozzarella seca rallada y luego las tortillas, que para mí son claves en unos buenos tacos, las vamos a hacer con tres partes de harina de maíz y una parte de harina de trigo. Puede ser la proporción, pongáis lo que pongáis. Le vamos a poner un toquecito de comino a la propia tortilla, que eso es algo que mola. Y agua caliente, que la tengo calentada en el microondas. ¿Cuánta? A demanda, la que pida, como siempre decimos. Así que vamos al lío. Lo primero de todo, pues habrá gente que se lleve las manos a la cabeza y habrá otra que diga, mira que invento, ya puedo comer chorizo un poquito más alegremente. Lo que voy a hacer es desgrasar el chorizo, no desgraciar el chorizo, que algunos diréis que lo estoy desgraciando. Voy a quitarle la mayor parte de la grasa, va a seguir sin ser light el chorizo, pero yo que sé, si el médico te ha dicho, no puedes comer chorizo más que una vez al año. Pues de esta forma, igual te lo puedes comer una vez al mes. Lo que voy a hacer es un tratamiento de acupuntura muy serio al chorizo, que se lo estoy haciendo con el cuchillico, y lo vamos a meter en agua hirviendo durante aproximadamente 15 minuticos. De esa forma, el chorizo se va a quedar con casi todo el sabor, pero mucha menos grasa. Vamos a hacer del chorizo algo más ligero, que tiene más potencia de sabor, por supuesto. O sea, está claro que el chorizo lo pones en la grasa, pero estoy dando un consejo para evitar que el chorizo tenga tanta grasa. Así que la derretimos la grasa en agua hirviendo, sobre todo para que no pierda o pierda la menor parte del sabor posible. Y, bueno, es que si esto lo dejas enfriar, luego ves la cantidad de grasa que tiene el chorizo. Tapamos, cocemos ahí a fuego medio durante lo dicho, 15 minutitos, suficiente. Y mientras tanto, vamos a poner a caramelizar la cebollica. Aceite de oliva virgen extra, como no podía ser de otra manera, sea cocina mexicana, sea cocina birmana, o sea cocina de tombuktu, en la pera limonera, cocinamos con aceite de oliva virgen extra, o con aceite de oliva refinado, o también con aceite de girasol, si toca, pero la norma general va a ser esta. Ponemos también, aquí, rompemos un poquito con una espátula el encebollado, perfecto. Le vamos dando caña y esto tiene que quedar bien tiernecito, para luego aplicar chorizo y sidra. Ahí es nada. Golpe de sal, suficiente. Dejamos que sude y que se encebolle eso, que quede bien pochadito. Y mientras tanto, bueno, la sidriña por aquí, tenemos por aquí harina de maíz. Si es nixtamalizada, ya sabéis, esas harinas mexicanas cocidas en cal viva, que es algo que a nosotros nos suena muy raro, pero que el caso es que funciona en cuanto a textura y sabor, pues mejor. Pero si no, cualquier harina de maíz precocida, que las hay en cualquier supermercado, nos vale. Esto es un toque diferente. La tortilla va a estar muy rica y además va a tener pequeñas capsulitas de sabor en forma de semillas de comino. Y va a estar tremendo, además, ¿eh? Porque cuando le pegas el bocado, ya sabéis que lo llevo siempre, pero no me canso. ¡Plas! Peta. Es como un petaceta de especias. Ponemos, ahí está, una parte de la harina de trigo por tres de harina de maíz, que esa es la proporción que me gusta a mí, para que tenga la elasticidad del trigo y el sabor de maíz. Y me he guardado un poquito de harina para espesar el encebollado con chorizo a la sidra, ¿vale? Entonces esto lo mezclamos. Y ahí en el microondas, hirviendo ya, por cierto, me las voy a ver un poco, menos mal que tiraré de cuchara, tengo agua. ¿Cuánta agua? ¡Madre mía! Así quema y todo. Un momentito. Miranzo, te has pasado, ¿eh? Con el calentado. Me pongo a cascar. Fijaos, cómo burbujea. ¡Madre mía! Bueno, pues lo que vamos a hacer es, agregamos agua hirviendo. ¡Uy! Está caliente de verdad, ¿eh? Esta vez sí que la he calentado, pero bien. Y vamos mezclando. Muy bien. ¿Cuánta agua, por lo que os he dicho? ¡A demanda! Hijos míos, que no todas las harinas absorben igual, así que iremos poniendo. Como el agua estaba tan sumamente caliente, si hace falta algo, fíjate que la pondré fría. Pero no meto ahí la mano, ¿eh? A ver si voy a acabar mal la cosa. Vamos mezclando. Textura tiene que quedar muy húmeda para poder hacer unas tortillas bien elásticas. Pues aquí tenemos el chorizo ligeramente desgrasado. Insisto, que muchos dirán que lo he desgraciado, más que desgrasado. Pero que yo creo que esta forma de evitarte grasa al cuerpo, pues también mola. Muy bien. Retiramos. Si eso lo dejásemos enfriar, veríais en lo que se convierte. Al día siguiente hay un dedito de grasa ahí magnífico. Ponemos por acá. Y en la picadora es donde me encanta picar el chorizo, porque se hace una especie de como el picadillo. No se notará la piel para nada y el chorizo queda, pues eso, como una boloñesa maravillosa. Rebañamos todo. El olor del chorizo. Podría ser el título de una película perfectamente, porque no hay nada más arrebatador que el olor del chorizo. El pimentón ahumado es que donde toca, ennoblece, hijos míos. Ponemos fuego sandunguero por aquí. Ya no pongo más aceite porque el chorizo aún le queda un poco de grasa y la soltará poco a poco. Ya veis que la cebolla que estaba ya caramelizada se deshace. Le vamos a poner, para espesar todo esto, un toquecito mínimo de harina. Cocinamos la harina, así que la pongo en los huequecillos por acá. Y eso será suficiente para espesar la sidra que vamos a poner, porque esto va a ser al más puro estilo, pues eso, asturiano o gallego, unos choriciños a la sidra. Meneamos esto con salero. Perfecto. Y vertemos por aquí un buen vaso de sidra natural. Y dejamos que evapore el alcohol y que ligue gracias a la harina que habíamos puesto. Ya habéis visto que el toquecito de harina es mínimo. Y tenemos una auténtica maravilla para comerse las cucharadas. Y que si está dentro de un taco ya no te quiero ni contar. Y hablando de tacos, vamos con la tortilla, que nos hemos quedado aquí. Vamos con ello. Tenemos la masa de tortillas que la he tapado con papel film para que no se reseque. Y vamos a empezar a formar tortillas ya mismo. Cogemos una pelotica. Me gustan más bien finas, porque pienso que tienen el sabor, pero luego no se apoderan del taco y son más cómodas de comer. Y además así te puedes comer 17 tacos de una sentada. Así que ponemos papel de horno, pelotica, más o menos del tamaño de una pelota de tenis de mesa. Nos ponemos encima con una olla pesada si no tenemos prensa tortillas. Y ahí lo tenemos. Si está muy húmeda va a ser muy fácil conseguir esto. Una tortilla fina y plana con las semillitas del comino, como podéis apreciar. Y nos vamos a una sarténzica. Fijaos lo que hacemos. Ponemos por aquí, como esto es antiadherente, si no lo iba a poner con el papel de horno. Bueno, si tenéis una plancha de metal, la ponéis con el papel de horno tocando y ya está. Pero si es antiadherente la podéis poner así, tal cual. Dejamos que se dore un poquito. Retiraremos el papel cuando se pueda, que todavía está muy húmeda. Y después doraremos por el otro lado. ¡Ah! Toquecito de soplete. Por aquí tenemos los tacos, el queso. Volvemos emplatando, así que ya está. Mirad, segunda tortita. Si queréis darle con el soplete, pero si no tenéis soplete, mirad que presionando en un lado, si tiene mucha humedad, al final sufla también. Y es la clave para que la tortita tenga textura. ¿Veis cómo se ha inflado? Maravilloso. ¡Uy, qué cosa más rica! Apagamos fuego. Es que esto ya está. Tenemos dos tortillas para emplatar. Y para mi ración nos vale. Luego sigo haciendo para el resto del equipo. Y ahora vamos con el queso. ¿Veis que por aquí está el romerito? Fuera. Ya ha cumplido su misión. Y el laurel también. Quitamos. Y ahora ponemos mozzarella seca ralladita. Un buen puñado. Perfecto. Y como esto está calentito, funde, se entremezcla y da mucha felicidad a nuestros tacos. Ahora sí que sí tenemos esto listo. Madre mía, qué escándalo por si le faltaba algo. Lo tenemos. Vamos, emplatemos nuestros tacos hacia el señor y vamos a darle candela. Cogemos por aquí. Tortilla. Apagamos ya fuego. Rellenamos generosamente. Generosamente, pero que se pueda cerrar, ¿eh? Que un taco se tiene que poder comer. Creo que esta medida está bastante guay. Una por aquí. Y otra por acá. Mira, mira, qué hilillo se hace esto. Monta y cabe. Y ponemos por acá. Nos faltan los acompañamientos. ¿Qué habíamos dicho de ponerle? Pues mira, manzanita. Si queréis, os lo ponéis de banda sonora. Pero además coronamos con manzana porque es muy refrescante, porque le hemos puesto sidra y porque al chorizo le va a venir genial para aligerar un poco la receta. Hemos dicho que íbamos a tirar de picante y no soy quien para faltar a nuestra palabra. Ponemos un poquito de salsa picante, de la que más os guste. Repartimos por encima. Y como no, unos verdecitos por el que dirán. A ver, el taco, si te lo comes así tal cual, mola. Pero si le pones unos detallicos, pues eso, que si los verdecitos, que si un poco de algo fresco, una salsa mexicana o un poco de manzana picada con un poco de salsa picante, con eso es suficiente. Y te comes estos tacos y yo te prometo que ves el cielo y ves México lindo, querido, también.